¡Suscríbete al canal! Este es el que está bastante encelado y el es el que manda aquí, los otros los tiene arriba. Este es el que parte aquí el bacalao. Este de vez en cuando yo creo que monta a las pavas y hace un sonido como si pegaron frenazos. ¡Joder! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¿Sí? Hace un sonido especial que yo digo, ah, ya ha montado una. Va así haciéndole el tonto y moviendo las alas y las acercando y acercando y acercando. Y está mucho rápido, mucho rápido. Y el sistema de sucesión de las plumas por detrás, muy difícil. Se le ha rima una, ¿ha visto? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué polones tienen? Tienen polones como los gallos. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 A ver cómo tiene la pereza. A ver cómo tiene la pereza. Esto lo que pasa es que las papas que están... Sí, porque... Claro. De hecho, tiene diatomea y toda leche. Ahora sí, te veía bien. ¡Gracias! 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 patos mudos si está adentro las dejen en pasa con los 3 tontos cuando me dejo cuidado se los cogen y eso tiene mala pinta y 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 Gracias por ver el video.